No más secretos ni silencios cómplices en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a pedir al ejército que revele toda la información que disponga del caso, como exigen las familias. La frecuencia más activa de Los Ángeles de rap en español, donde asesina a la pandilla, transmitiéndoles en vivo y en directo, para que caminen recto y conozcan el respeto. Puerco gobierno, hace lo suyo en la política, yo dejo que fanáticos se encarguen de mis críticas, con líricas explícitas, supremas, hieroglíficas, recalco, remarco, estas obras son artísticas. Masas despiertan cuando escuchan las canciones que han subido los guerreros a través de las naciones, y nos siguen como líderes, ya no quieren ser líderes. Somos la resistencia, el cartel no tiene límites. ¿Dónde es que estás? Dime, sigue la raya, que si no lo haces pronto colgarás la toalla. Ya no me extraña, ver la mala maña, y ver mi gente abajo mientras el gobierno engaña. La libertad y la verdad, es esencial para sentir felicidad. Sigue bien enfocado, siempre con la frente en alto, listo para guerra y preparado para el asalto. La libertad y la verdad, es esencial para sentir felicidad. Sigue bien enfocado, siempre con la frente en alto, listo para guerra y preparado para el asalto.